Muy buenos días. El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de noviembre del 2021. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias y Financieras y Fiscales. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, Mario, sí podrías pasarnos los resultados. Muy buenos días a todos. Voy a pasar a presentar los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de noviembre del año 2021. Realmente vamos a la parte de tasas de los bancos. Podemos observar que el promedio de las tasas activas en moneda nacional de los bancos actualmente tuvo un aumento con respecto al mes de octubre y se ubica actualmente en el 12,13%. Podemos observar un aumento en las tasas de los préstamos personales de consumo en moneda nacional que tuvo un aumento y se ubica actualmente en el 20,45%. Préstamos personales de los bancos actualmente en el 25%, préstamos personales para viviendas también tuvo un incremento y se ubica en el 10,24%. Y préstamos para desarrollo se ubica actualmente en el 8,96%. Podemos observar que a medida que han aumentado las tasas de política monetaria también se fueron incrementando las tasas, la tasa interbancaria que actualmente se ubica en el 2,98% y se ha ido incrementando asimismo el promedio ponderado de las letras de regulación monetaria que se ubica actualmente en el 4,45%, 47%. Podemos observar que el promedio ponderado de las tasas pasivas tuvo un aumento con respecto al mes de octubre y se ubica actualmente en el 3,25%. En cuanto a las tasas por depósitos, podemos observar que los CDA en moneda nacional tuvieron un aumento y se ubican en el 5,98%. Los depósitos a plazo también tuvieron un aumento y se ubican en el 7,18%. Los depósitos a la vista se mantuvieron constantes y se ubican en el 0,46%. Podemos observar que la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional actualmente supera a la curva de rendimiento de los CDA registradas en el mes de octubre, excepto para los CDA con plazo de entre 180 y 365 días. En cuanto a las tasas activas promedios ponderadas en moneda extranjera, podemos observar que hubo un leve incremento con respecto al mes anterior y a noviembre de 2021 la tasa se ubica en el 5,87%. En cuanto a los préstamos personales de consumo, en moneda extranjera hubo un leve aumento y se ubica actualmente en el 7,84%. Los préstamos comerciales se ubican en el 5,50%. Los préstamos para desarrollo tuvieron un descenso y se ubican en el 6,42% y los préstamos para la vivienda se ubican en el 6,88%. En cuanto a las tasas pasivas promedios ponderadas en moneda extranjera, hubo un aumento con respecto al mes anterior y actualmente se ubica en el 1,43%. En cuanto al promedio de los CDA en moneda extranjera, tuvieron un aumento y se ubica actualmente en el 2,96%. Los depósitos a plazo tuvieron un leve descenso y se ubican en el 2,27%. Y los depósitos a la vista también tuvieron un leve descenso y se ubican en el 0,16%. Podemos observar que la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera se ubica actualmente por encima de la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera registrada en el mes de octubre. Y también se ubica, pero se ubica por debajo de la curva de rendimiento de CDA registrada en el mismo mes del año 2020. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, al mes de noviembre del año 2021, el margen de intermediación alcanza 8,88%, que es menor al margen de intermediación bancaria registrada en noviembre del 2020, que fue del 9,31%, 9,31%, pero superior al margen de intermediación bancaria registrada en octubre del 2021, que fue del 8,10%. Cuanto al margen de intermediación bancaria peor en moneda extranjera, actualmente en noviembre se ubica en 4,43%, menor al margen registrado en noviembre del 2020, que fue del 5,22%, y menor al margen registrado en octubre del 2021, que fue del 4,48%. Cuanto a las tasas activas por bancos, podemos observar que la tasa máxima registrada para los préstamos comerciales fue del 15,99% y la tasa mínima fue del 5,81%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 18,56% y la mínima fue del 5,84%. Para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada fue del 32,15% y la mínima fue del 11,89%. Los préstamos personales con plazo mayor a un año, los préstamos personales de consumo con plazo mayor a un año, tuvieron una tasa máxima registrada del 28,51% y la mínima y una mínima del 13,16,61%. Cuanto a los préstamos para tarjeta de crédito, la tasa máxima fue del 12,68% y la mínima fue del 11,40%. Pasamos a la parte de operaciones en la bolsa de valores. El movimiento acumulado al mes de noviembre de 2021 fue de 21,168 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento del 75,97% con respecto al movimiento acumulado hasta noviembre del año 2020. También podemos observar que el crecimiento más importante fue en renta fija, que tuvo un crecimiento del 86,61%. En cuanto a las operaciones en el mercado primario, constituyeron el 23,31% de las operaciones del movimiento acumulado hasta noviembre de 2021 y las operaciones en el mercado secundario constituyeron el 76,69%. Podemos observar que las transacciones en bolsa de los últimos 12 meses actualmente equivalen al 20,61% del total de la cartera de créditos bancarios. A los indicadores de solidez financiera podemos observar que la profundización en cuanto a la profundización del sistema financiero que los depósitos bancarios y de financiera actualmente alcanzan el 47,8% del PIB del país. Los créditos totales alcanzan el 42% del PIB del país. Podemos observar que hubo un descenso en la liquidez que actualmente se ubica en el 37,61%. La rentabilidad se mantiene constante y alcanza 15,05%. La morosidad tuvo un descenso y se ubica hasta el 2,58%. Y la solvencia tuvo un descenso y se ubica actualmente en el 18,83%. En cuanto a la rentabilidad comparada de financieras y bancos, podemos observar que la rentabilidad de los bancos fue del 15,05% y la rentabilidad de las financieras fue superior y fue del 15,3%. A la morosidad por sector de bancarios, la morosidad actualmente se ubica en el 2,58%, que es menor a la morosidad registrada en octubre del mes anterior, que fue del 2,76% y menor a la morosidad registrada en noviembre de 2020, que fue del 2,76%. Podemos observar que venta, mantenimiento y reparación de vehículos se mantiene como el sector que tiene la menor morosidad, en tanto que consumo registra la mayor morosidad con 4,5%. En cuanto a las carteras renovadas, refinanciadas y reestructuradas, podemos observar que los préstamos renovados constituyen el 10,21% del total de las carteras. Los préstamos reestructurados alcanzan el 2,65% de la cartera total y los préstamos refinanciados alcanzan el 0,34%. Podemos observar que los préstamos concedidos 3R sumados alcanzan 13,20% del total de la cartera. Las medidas excepcionales de los préstamos concedidos bajo medidas excepcionales de COVID alcanzan el 10,96%. Los préstamos vencidos alcanzan el 2,58% y las medidas transitoriales de liquidez el 0,23%. En cuanto a la morosidad por el sistema bancario, podemos observar que la morosidad de la parte estatal de alcanzan el 3,72%, mientras que los bancos de sucursal directa extranjera tienen la morosidad más baja con 1,06%. Podemos observar que los depósitos privados en el sistema bancario actualmente tuvieron un crecimiento sin efecto cambiario del 8,8% y al incluir el efecto cambiario del crecimiento fue del 7,71%. El crecimiento de los créditos en moneda nacional fue del 7,1%, mientras que el crecimiento de los créditos en moneda extranjera actualmente fue del 11,15%. En cuanto al crecimiento de los créditos, podemos observar que los créditos concedidos al sector privado tuvieron un crecimiento del 11,5% sin efecto cambiario, mientras que con efecto cambiario el crecimiento fue del 9,6%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 13,5%, mientras que los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 7,2%. En cuanto al crecimiento de los depósitos en moneda nacional mensual desestacionalizado tuvieron un crecimiento negativo del 0,01%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron una variación mensual desestacionalizada del negativo 0,4%. Los créditos en moneda nacional crecieron un por ciento desestacionalizado mensualmente y los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 0,4%. Podemos observar que los depósitos constituyen el 87,5% del fondeo de los bancos, el 2,3% corresponde a bonos financieros, el 1,5% a bonos subordinados, el 5,1% corresponde a préstamos del exterior y los préstamos locales constituyen 3,6%. En cuanto a la participación de los sectores en moneda nacional, podemos observar que el sector de consumo tuvo la participación más alta con aproximadamente 20% y el comercio por mayor tuvo una participación de aproximadamente 14%. En cuanto a los créditos totales en moneda nacional, podemos observar que hubo un crecimiento de 11,06%. La cartera total de préstamos bancarios en moneda nacional alcanzó actualmente un valor de 63,75 billones de guaraníes. En cuanto a los créditos de bancos en moneda extranjera, podemos observar que la agricultura tuvo la participación más elevada con aproximadamente el 28%, seguido de comercio por mayor con aproximadamente el 15% y agribusiness con aproximadamente el 12%. Podemos observar que en cuanto a la cartera de créditos bancarios en moneda extranjera, el valor total alcanza, la cartera de créditos bancarios en moneda extranjera actualmente alcanza el 66,712 millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 7,43% interanual. En cuanto a los créditos totales por bancos en miles de millones de guaraníes, podemos observar que el valor de la cartera total de los créditos bancarios actualmente alcanza 109,66 billones de guaraníes. Y esto representa un crecimiento del 8,16% con respecto a noviembre de 2020. En cuanto a los créditos totales por bancarios, podemos observar que la cartera total de los créditos bancarios alcanza un valor de 125,2 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 6,68%. Los depósitos totales por bancarios pero en moneda nacional alcanzan un valor de 67,3 billones de guaraníes y esto es un crecimiento del 5,69% interanual. Los depósitos totales por moneda extranjera alcanzan un valor actualmente de 8,466 millones de dólares y esto representa un crecimiento del 11,01% interanual. En cuanto al Fogapi, actualmente se han conseguido préstamos con garantía de Fogapi por un valor de 722 millones de dólares y un número total de 27,571 garantías. Podemos observar que el Banco Nacional del Fomento continúa siendo el principal proveedor de préstamos con garantía de Fogapi, seguido de Banco Continental con el 13,6% y Visión Banco con el 12%. En cuanto a la cartera de préstamos de tarjeta de crédito, la cartera de préstamos de tarjeta de crédito actualmente alcanza un valor de 2,9 billones de guaraníes, lo que representa una variación interanual del 7,56% y una variación acumulada negativa del 0,95%, tomando como referencia el septiembre de 2015, que fue cuando se aprobó la ley que regula lo que pueden cobrar las tarjetas. Podemos observar que actualmente, considerando bancos y financieras, la cartera total de préstamos de tarjeta de crédito alcanza actualmente 3,1 billones de guaraníes, lo que representa una variación negativa del 0,2% con respecto a septiembre de 2015. Siendo la contracción más importante, los préstamos de tarjeta de crédito de línea menor a 3 millones de guaraníes, que tuvieron una caída del 32,6%. En cuanto a la morosidad de los préstamos de tarjeta de crédito actualmente, la morosidad total es del 4%, siendo la más elevada, la de préstamos de tarjeta de crédito menor a 3 millones de guaraníes, que tiene una morosidad del 6,8%. En conclusión, en el mes de noviembre de 2021, los promedios ponderados de las tasas activas y de las tasas pasivas en moneda nacional y en moneda extranjera mostraron un aumento en términos mensuales. Los promedios ponderados de las tasas activas y las tasas pasivas en moneda nacional y extranjera decrecieron con respecto a los niveles registrados en el mes de noviembre de 2020. Las tasas de interés activas promedios ponderadas en moneda nacional de los préstamos de consumo para la vivienda, de desarrollo y comerciales se incrementaron en términos mensuales. Asimismo, las tasas de interés activas promedios ponderadas en moneda extranjera de los préstamos de consumo comerciales y para la vivienda aumentaron, mientras que el promedio de las tasas de los préstamos de desarrollo en moneda extranjera disminuyó. En el margen de intermediación bancaria en moneda nacional creció. En contrapartida, hubo un descenso en el margen de intermediación bancaria en moneda extranjera, a incorporarlas con el mes anterior. Los rendimientos promedios ponderados de los CDA en moneda nacional y en moneda extranjera superaron los niveles registrados el mes pasado. El saldo de los depósitos en moneda nacional ha permanecido en niveles elevados relativos a los registrados en el año anterior a comienzos de la pandemia. La mayor proporción de los depósitos en guarníes se encuentra a plazos cortos, cuenta corriente. Los créditos en moneda nacional continuaron creciendo tanto en términos interanuales como en mensuales. Por su parte, los créditos en moneda extranjera exhibieron una expansión interanual importante. Además, volvió a observarse una aceleración en términos mensuales. La concesión de créditos con garantía de WAPI de nuevo se incrementó levemente. Muchas gracias.